¿Cómo se reclaman salarios en el juzgado y qué tiempo se manejan? Y en el tercer vídeo podéis ver la posibilidad de extinguir la relación laboral por impago salarial con derecho a indemnización y a cobrar la prestación por desempleo. Si os interesan estas cuestiones, al final de este mismo vídeo os dejo dos pantallas que os enlazan al vídeo en cuestión. Este vídeo voy a dedicarlo única y exclusivamente a los intereses por demora salarial. Vamos a ver cuestiones básicas sobre esta cuestión. Veremos si se trata de un interés fijo o un interés anual. Veremos sobre qué conceptos se aplican intereses por demora y sobre qué conceptos no. Veremos desde qué fecha hasta qué fecha se generan intereses por demora y qué ocurre si se dicta una sentencia favorable al trabajador, pero la empresa continúa sin pagar los salarios. Veremos también el tema de las deudas controvertidas, que anteriormente parecía bastante claro que no generaban intereses por demora, pero ahora se ha flexibilizado la jurisprudencia en este sentido. Y finalmente veremos un ejemplo práctico de cálculo de intereses por demora salarial. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, una forma de apoyarme es seguir el canal, darle a me gusta en los vídeos y publicar algún comentario. Esto me ayuda a hacerme crecer. Y sin más demora, vamos a ver esta cuestión. El artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores indica que, en caso de demora en el pago del salario, se devenga un interés del 10%. Sin embargo, la imprecisión terminológica de este artículo nos lleva a la necesidad de aclarar si se trata de un interés fijo del 10% que se aplica sobre la cantidad impagada o un interés del 10% anual, dependiendo del tiempo transcurrido. Por increíble que parezca, existen sentencias en ambos sentidos. La mayoría aplican el interés del 10% anual, pero también hay algunas sentencias que aplican el 10% fijo sobre la cantidad impagada. Os dejo una muestra para que veáis en el fallo de una sentencia en la que se condena al pago de una cantidad de salarios impagados y se aplica el 10% fijo sin tener en cuenta el tiempo transcurrido. Sin embargo, la posición mayoritaria en nuestros juzgados y tribunales y la jurisprudencia reiterada indican que el interés del 10% es anual, es decir, varía dependiendo del tiempo transcurrido, puesto que si el interés intenta resarcir al trabajador por los perjuicios ocasionados por el impago de su salario, estos perjuicios no son los mismos si el retraso es de dos meses que si es un retraso de dos años. Obviamente, los perjuicios serán mayores en este segundo caso y, por tanto, el interés debe ser mayor cuanto mayor es el retraso en el pago del salario. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha se aplican los intereses del 10% anual por demora salarial? Hay que diferenciar si la deuda es pacífica o es controvertida. Si se trata de una deuda no discutida por el empresario, una simple nómina impagada, la fecha de inicio sería la de vengo, es decir, la fecha en la que debió abonarse la nómina y no se hizo. Y la fecha de fin sería, bien, la fecha en la que finalmente el empresario pague el salario al trabajador o la fecha en la que se dicte una sentencia judicial condenando a la empresa al pago de esos salarios. Durante todo ese tiempo hay que aplicar el 10% de interés por demora anual, de acuerdo con el ejemplo práctico que os explicaré en la parte final de este vídeo. ¿Y qué ocurre si se dicta una sentencia que condena a la empresa al pago de unos salarios pero la empresa continúa sin pagarlos? ¿Se siguen generando intereses por demora salarial del 10%? La respuesta es no. A partir de la fecha de la sentencia lo que se generan son intereses procesales, los que regula el artículo 576 de la ley de enjuiciamiento civil. Este interés es el equivalente al interés legal del dinero incrementado en dos puntos. Teniendo en cuenta que este año 2022 el interés legal del dinero es del 3%, si lo incrementamos dos puntos, el interés por demora procesal será del 5%. ¿Sobre qué deudas se aplican intereses por demora salarial? Únicamente sobre conceptos salariales, salario base, complementos según convenio, etc. Quedan fuera conceptos extrasalariales como por ejemplo suplidos por dietas, quilometraje, desgastes de herramientas, vestuario... También quedan fuera otros conceptos como la indemnización por despido, que no genera intereses en ningún caso, o la indemnización por falta de preaviso de 15 días, en los casos de despido objetivo o fin de contrato temporal superior a un año. Estas indemnizaciones por falta de preaviso no tienen naturaleza salarial y por lo tanto no se aplican intereses sobre la misma. Sí que se aplican intereses sobre los conceptos recogidos en el finiquito, especialmente sobre las vacaciones no disfrutadas. Estas vacaciones sí que tienen naturaleza salarial, de hecho se cotizan también a la seguridad social y por lo tanto generan intereses por demora salarial en caso de impago de finiquito. Y finalmente vamos a ver a través de un ejemplo práctico cómo calcular los intereses de demora por atrasos en el pago del salario. Vamos a ver si me aclaro a grabar la pantalla del ordenador. Aquí tenéis una tabla que he grabado, he realizado los cálculos antes de grabar el vídeo y voy a explicaros cómo lo he hecho paso a paso para que lo entendáis y podáis hacerlo vosotros mismos. Imaginemos que a un trabajador se le deben los salarios de enero de 2021, febrero de 2021 y el finiquito, parte del mes de marzo y vacaciones no disfrutadas. Me he inventado las cifras, imaginemos que son 1.500 euros por enero, 1.500 por febrero y el finiquito por cuantía de 1.000 euros, incluyendo la parte proporcional de vacaciones no disfrutadas. Imaginemos que la empresa pagaba habitualmente el salario el último día de cada mes, siendo por tanto las fechas de inicio del devengo de intereses el 31 de enero de 2021, el 28 de febrero de 2021 y el 15 de marzo de 2021, que es cuando despiden al trabajador y por lo tanto deberían pagarle el finiquito. Imaginemos que se presenta una demanda judicial y la sentencia se dicta el día 14 de abril de 2022, una fecha futurista, pero bueno, para mostraros el ejemplo nos sirve. Los días transcurridos por cada uno de estos tres impagos serían, en el caso del salario de enero habrían transcurrido 483 días, en el caso del salario de febrero 410 días y en el caso del finiquito 395 días. Para calcular el interés que debo aplicar sobre cada una de estas cantidades simplemente hago una regla de tres. Si 365 días es el 10%, 438 días serán x. Por lo tanto, me voy a la casilla y aquí podéis ver la fórmula. He cogido los días de la casilla en concreto, lo multiplico por 0,1, que es lo mismo que multiplicarlo por el 10%, y el resultado lo divido entre 365. Es una simple regla de tres. Y el resultado es que para el salario de enero se habría generado un interés del 12%, para el de febrero un interés del 11,23% y para el finiquito un interés del 10,82%, porque recordemos que según la tesis que he comentado al principio se trata de un 10% anual, por lo tanto, si ha superado el año de retraso en el pago del salario, pues se incrementa ese 10%. El porcentaje obtenido, el resultado del interés porcentual obtenido, lo aplico sobre la cuantía principal y aquí tenemos el resultado obtenido en concepto de intereses por demora. Por el salario de enero del año 2021 se habrían generado 180 euros de intereses. Por el de febrero se habrían generado 168 euros de intereses y por el finiquito 108 euros de intereses. Si esto lo sumo todo, tengo que la empresa le debe al trabajador que estoy defendiendo un total de 456 euros con 71 céntimos. Y así es como calculo yo los intereses por demora salarial. Cada maestrillo tiene su librillo, como dicen, y eso siempre que pueda cobrarlos, porque en muchas ocasiones los intereses quedan sin pagar. Cuando la deuda termina pagando el fondo de garantía salarial no se cobran intereses por demora y muchas veces si se llega a un acuerdo con la empresa, pues porque por ejemplo estamos reclamando una indemnización por despido importante y un finiquito que ha quedado impagado y que ha generado unos intereses escasos, pues el trabajador termina renunciando a esos intereses en pro de facilitar un acuerdo con la empresa que evite los riesgos propios de entrar a celebrar un juicio con resultado incierto, que no saben si ganarán o no ganarán. Y por ese motivo, pues lo más sensato es renunciar a los intereses y llegar a un acuerdo con la empresa por lo que realmente importa. Y hasta aquí el vídeo sobre intereses por demora salarial. Recordaros que esto es una serie de tres vídeos dedicados al impago salarial. En el primer vídeo podéis ver cómo reclamar salarios impagados y qué tiempo se manejan en el juzgado. Y en el tercer vídeo podéis ver la posibilidad de extinguir la relación laboral por impago de salarios. Os dejo las pantallas que os enlazan a los vídeos en cuestión justo aquí arriba. Y yo me despido de vosotros. Os deseo una buena tarde y os invito a suscribiros a mi canal de YouTube para apoyarme y seguir creciendo.